¡Au! Para empezar, las geishas que yo visualizo son muy pequeños, muy frágiles y muy delicadas. Ahí de entrada ya valió. Yo de geisha para que te dé un masaje con los piecitos. No, no, no. Yo creo que eso es... Yo paso en ese experimento. Pero viva la esperanza de la fantasía. ¿No lo mato al hombre? No, no, no. No, no voy a ser geisha, te prometo. Pero mira, yo digo que sí, que sí lo intentas de todas maneras. Hay una película que es muy común cuando pensamos en ese tema que se llama Memorias de una Geisha, ¿no? Ah, sí. Entonces, bueno, sí, efectivamente tienen un cuerpo, una complexión, ¿no? Los piecitos. Sí, 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 sí. Y hay muchísimas historias acerca de cómo es que transforman y, bueno, dañan sus pies. Pero, ok, pensemos en que todo esto no vas a tener que hacerlo, ¿no? Que será suficiente comprar un traje lo más parecido al original. Porque claro que los kimonos originales valen miles y miles y miles de dólares. Para eso, por supuesto, te puedes auxiliar de internet, de un lugar de renta de disfraces, ¿no? Por supuesto, recuerda, el maquillaje es muy particular, el peinado. Pero eso es lo que también, por supuesto, puedes encontrar accesorios y formas de hacerlos en internet. De manera tal en que parezcas lo más, 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 más parecido. Pero mucho tiene que ver justo con lo que tú decías, aparte de lo físico, la actitud, ¿no? La actitud es todo. Recordamos que las geishas tienen un grado alto de sumisión porque su función principal, y quiero como recalcar esto, ¿no? Ellas no son prostitutas de la manera que nosotros lo pensamos. Son mujeres que desde muy pequeñas son entrenadas para el arte del placer, ¿no? Y el arte del placer puede incluir conversaciones, la atención, el masaje, otro tipo de artes, ¿no? Ellas aprenden diferentes artes porque ellas lo que tienen que hacer es mantener al hombre divertido y en placer. Un verdadero estuche de monería. Exacto. Y saber de todo, ¿no? Eran de las mujeres cuando todavía las mujeres no tenían acceso a todo lo que era la educación, ellas lo tenían porque tenían que mantenerse para poder sostener una conversación con los hombres. Entonces, muy frecuentemente cuando estamos en el noviazgo, sí estamos atentos de, ah, eso le gusta, se lo voy a volver a cocinar. Ah, eso no le gusta, no lo voy a volver a hacer. Y conforme va pasando la relación, vamos olvidando esto. Sí. Entonces, conviértete en esta gran dama de dar placer, de dar una compañía. De complacer. De deleite, de complacer con esta actitud y con este juego de roles que seguramente será placentero para ti, para él, y por supuesto una gran oportunidad de aprender. Entonces, no importa que estés altota como Beba, tú aviéntate a ser una geisha. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberto Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.